Un componente del programa de planificación familiar donde participan los hombres, porque los hombres también cuentan, ese es el lema de estas vasectomías sin bisturí. Son sin bisturí porque efectivamente no se usa el bisturí y se les da oferta a los hombres a tener un método definitivo para ya no embarazar a su pareja. Cada vez más son los hombres que acuden a solicitar este servicio, porque solitos entre ellos, los mismos pacientes que ya se realizaron la vasectomía, se recomiendan. Mi valla es un método definitivo, no requiere de incapacidad. El mismo día que entran a hacerse la vasectomía salen por su propio pie. Realmente es algo muy fácil de hacer, es nada más llegar decidido a hacerse la vasectomía. La siguiente jornada que tenemos este mes es el 21 de octubre. Nos invitamos a que asistan. Así como vayan llegando, van pasando. Ha sido las 8 de la mañana hasta que termine el último. Claro que si llegan 20, pues no nos vamos a dar abasto. Tenemos el teléfono del 106-1340 para que nos puedan hablar a una servidora o a cualquiera de nuestro equipo para irse anotando. No requiere de venir en ayuno, puede desayunar algo ligero. Sí necesitamos que venga rasurado del área de genitales. Gracias. Gracias.